El frente número 23 se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. Generará lluvias de fuertes a muy fuertes sobre el oriente, centro y sureste de México, siendo puntualmente intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío que lo impulsa en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará ambiente muy frío sobre las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como un evento de norte de muy fuerte a intenso sobre el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, generará condiciones para la caída de agua nieve o nieve en zonas montañosas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel medio del mar del centro y oriente del país. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos en el occidente, sur de México y la península de Yucatán.